¿Qué tal? Yo soy CrafterDark y el día de hoy te voy a enseñar a cómo elaborar los distintos tipos de kibbles o croquetas que existen en el juego para ayudarte a la domesticación rápida, así como inclusive aumentar la eficiencia, lo cual te va a permitir a ganar unos cuantos niveles extra en la criatura que intentes domesticar. Así que sin más que decir, empecemos. Muy bien, en el juego existen 6 tipos de kibbles, los cuales se van a diferenciar principalmente por un elemento básico, el cual es un huevo. Es decir, no es lo mismo fabricar un kibble con un huevo de dodo, a fabricar un kibble con un huevo de un rex. Esto lo que va a hacer es que el kibble mejore su calidad, lo cual ayuda específicamente a domesticar a ciertas criaturas más grandes o de igual forma un poco más raras e inclusive útiles. También cabe resaltar que toda esta fabricación de las croquetas se tiene que realizar ya sea en una olla industrial o en un caldero. Con esto ya en mente, empecemos a elaborar la primera kibble, que es la kibble básica. Para elaborar esta kibble puedes utilizar cualquier huevo de estos animales, que son animales pequeños y de relativamente fácil acceso. Los ingredientes son un huevo de cualquiera de los animales que vimos anteriormente, 5 mejo berries, 10 amar berries, 10 tinto berries y una carne cocinada. Ahora pasando a la kibble simple, vamos a necesitar un huevo de este tipo de animales, 5 mejo berries, 2 zanahorias y una carne de pescado cocinada. El kibble regular ahora se hace con un huevo de este otro tipo de animales, 2 de maíz, 2 patatas y una carne seca. Para elaborar el kibble superior vas a necesitar de igual forma un huevo de este tipo de animales, 2 limones, 2 zanahorias, una carne de primera, que si no sabes cómo realizarla, te dejo un video por aquí arriba, y uno de savia. Ahora para la kibble excepcional necesitas un huevo de estos animales, 10 mejo berries, una flor rara y un platillo que se llama focal chill. Y ahora ya para terminar el kibble extraordinario, el cual va a requerir un huevo, que ya es relativamente más complicado de conseguir, 10 mejo berries, 1 de miel y una sopa de lazaro. A todos estos ingredientes se le va a agregar 5 de fibra y solamente en el caso de que lo estés fabricando en un caldero, que es la opción más barata, tendrás que agregarle por cada kibble un bote con agua. Que mi recomendación personal es que sean las más baratas, ya que aunque se van drenando solitas, solo te va a consumir un solo uso y de igual forma son relativamente baratas de hacer. Ya que si ocupas la jarra o cantimplor avanzada, te va a consumir los 2 o 3 slots que éstas te permiten, y esto solamente para una kibble. Ya por último, y si es que digamos a lo largo de toda tu experiencia de juego llegas a tener alguna que otra duda sobre qué animal consume qué tipo de kibble, te voy a dejar un link en la descripción en donde vas a poder buscar tanto el animal como el tipo y cantidad de kibble que requieren para domesticarse. Para que de esta forma no desperdicies materiales dándole una kibble de mejor nivel a un animal que no te exige tanto, y así poder ahorrar de cierta forma pues los recursos que cuesta la kibble de un nivel superior. Con esto último, ya digamos dejamos todo bastante claro sobre cómo se elabora las diferentes croquetas basándonos en la calidad de las mismas para poder tener una efectividad y sobre todo velocidad en la domesticación. Así que, sin más que decir, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!